Está muriendo la madrugada Y aún estamos sin podernos despedir Me aturdé la emoción De darte el último beso El más triste, el que nunca Quiso darte mi corazón Yo sé que mi alma queda en tu alma Y que nunca nos podremos olvidar Me esfuerzo por ahogar Las lágrimas que hay en mí Y decirte que yo vivo solo por ti Y decirte que mi alma queda en tu alma Y decirte que mi alma queda en tu alma Y decirte que mi alma queda en tu alma Y que nunca nos podremos olvidar Me esfuerzo por ahogar Las lágrimas que hay en mí Y decirte que yo vivo solo por ti Y decirte que mi alma queda en tu alma Y decirte que mi alma queda en tu alma Y decirte que mi alma queda en tu alma